Y regresamos con más de MMA en Multimedios Deportes y como todos los domingos los invitamos a que formen parte del mejor equipo de la fábrica de campeones Olimpo Academy. Academy donde tus niños, niñas, jóvenes y adultos pueden venir a practicar cualquiera de nuestras disciplinas que van desde el Taekwondo, Jiu Jitsu brasileño, Box y artes marciales mixtas. Todo esto lo puedes encontrar solamente en la fábrica de campeones. Si quieres tener más información visita nuestra página web www.olimpoacademy.com o puedes buscarnos también por Facebook como Olimpo Academy. Recuerda que tus niños deben de tener una formación deportiva, un deporte que les dé salud, que les dé agilidad, que les dé concentración mental y también que les dé mucha seguridad y disciplina. Esto puedes encontrarlo con nosotros, tú puedes nada más hablar y decir que nos viste en MMA en Multimedios Deportes y te vamos a dar completamente gratis la primer mensualidad. Nada más toma el teléfono, marca y di que nos viste en MMA en Multimedios Deportes. No hay más excusas para que formes parte del mejor equipo, la fábrica de campeones. Muy bien Víctor, tenemos invitados especiales. Así es Zorro, ellos vienen de ahí de mi academia, de la Academia de las Palmas, son un intermedio, un principiante y una niña también principiante. ¿Cómo te llamas? Carolina. Carolina. Isaí. Isaí. Bogart. Y Bogart. Zorro, ellos nos van a dar una exhibición, pero primero Zorro, Carolina es principiante, tiene cinco años, ella apenas está comenzando lo que es el combate. Vamos a ver cómo ella nos realiza unas técnicas, unas patadas al peto y a la cabeza y después de eso vamos a ver un combate entre ellos dos. Carolina, ven, ponte aquí en guardia, viendo a Marley. Vamos a ver la Pichagi Zorro que ya en el reglamento ahora marca dos puntos. Anteriormente esta patada marcaba un punto. Fuerte, patada a la panza, Carolina, fuerte. Eso. Otra vez, derecho atrás, guardia, votando. Directa, fuerte. Eso, un poquito más arriba. Directa, fuerte. Fuerte, esa patada a Zorro en el nuevo reglamento ya son dos puntos. Anteriormente era uno abajo y dos arriba. Sí, así es. Y luego uno abajo y tres arriba. Y tres arriba. Y ahora vamos a ver, Carolina, cómo le vas a pegar a Bogart aquí en la cabeza con patada de lado a la cara. Aquí arriba, fuerte, Carolina. Eso. Pero que lo haga del otro lado, Víctor, para que se vea la patada. Vamos a ver del otro lado, izquierda, izquierda, Carolina. Arriba, fuerte. Eso es. Eso. Otra vez, fuerte, fuerte a la izquierda. Eso. Muy bien. Ella ya está practicando para sus combates, Zorro. De hecho, cuando cambia cinta amarilla avanzada, la vamos a cambiar a una clase donde está Bogart. Ahora, ¿ven, Carolina? Vamos a ver un combate de ellos dos, que recientemente anduvo por ahí en Mazatlán, en Marley. Y, pues, Bogart también ha sido de los competidores. Saludos a los dos. Chaleot, Kionji, den guardia. Uno. Vamos a ver combate bien fuerte. Sale. Fuerte el combate. Eso. Ellos ya puedes ver. Hay que agarrar la jabla aquí, Víctor, porque se me hace que esto se la tumba. Es más duro y, sobre todo, que están esperando el momento, Zorro, para atacar. El combate lo hacen más inteligente. Si puedes ver, espera en el momento para atacar. Vamos. Acércate ahí. Eso. Muy bien. Ahí la estrategia que usa Marley, Zorro, lateral. Vamos, Bogart. Ataca un poquito más. Eso es. Eso es. Muy bien. Ahí el ataque dobles. Bien, bien. Dobles ahí, dobles. Oh, Marley. Eso. Muy bien. ¿Cómo puedes ver esos intercambios, Zorro? ¿Tienen seis años? Seis años de edad y ya puedes ver esos movimientos. A esa velocidad los dos. ¡Alto! Muy bien. Bien, Marley. Qué buen combate. Muy bien. Vense la mano. Un abrazo, amigos. Sobre todo, siempre, Zorro, la disciplina, Zorro. Eso es muy importante. Víctor, me dejó muy impresionado, Víctor. No solo que son buenos para el combate, sino el colmillo que tienen, Víctor. Hacen salidas laterales, hacen fintas, ponen la guardia por delante. Giros. Ya no nada más se van, como dicen, al bulto a tirar patadas, sino que ya lo hacen con una estrategia. Esto lo aprenden en esta clase que mencionas. Así es, Zorro. Él está en la clase de los principiantes ya en combate. Está en la clase de iniciación. El primer principiante se combate y ya él ya está en la clase de avanzado. Pues muchas felicidades a estos muchachos. Felicidades también al profe que tiene el profe Víctor en su academia, que es el que los enseña. No, al profe. No, no, es bien. Al profe Víctor, que es el instructor de ellos dos. Y pues aquí vemos la calidad que tenemos de enseñanza. Profe, porque hoy vienes como profe. ¿Qué promoción nos tienes? Vamos a darles inscripción gratis, uniforme gratis y vamos a darle primera mensualidad gratis a los de nuevo. No, pues ya si no se inscriben, Víctor, con eso. Ahora sí, que se están perdiendo la oportunidad de ver así a sus hijos. Muy bien, Víctor. Así es, Zorro. Bueno, pues Zorro. Bueno, pues si les gustó lo que acaban de ver, vayan a Olimpo Las Palmas, búsquenlo así en el Facebook y para que hagan válida su promoción. Y nada más me queda que decirles que muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa y los esperamos el próximo domingo a la misma hora en MMA Multimedios. ¡Suscríbete al canal!